Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que el elenco de Amar se reúne en la ocasión de la nueva telenovela Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido Amar, título tentativo de la nueva telenovela de Ignacio Sada para Televisa Univision, está a nada de comenzar con sus grabaciones La historia será encabezada por Eva Cedello y David Cepeda En el elenco se encuentran actores como la primera actriz Ana Martín, además de Diana Aro y Gaby Mallado Y este pasado miércoles 21 de agosto, los actores viajaron a una de las locaciones que tendrá esta apasionante historia Parte del elenco se trasladó hasta Nayarit para reconocer el lugar donde grabarán gran parte de la ficción Los actores no dejaron pasar la oportunidad para compartir en redes sociales este viaje que los reúne por primera vez como parte de Amar Buenos días, aquí vamos a salir de la duda, te encuentro nada más y nada menos, ¿por qué va? Ahí está la Fabi, la Fabi Anita, saca la cabeza ¿Y a dónde vamos? Ana ¿A dónde vamos Ana? ¿A Cancún o a Vallarta? Sí ¿A dónde vamos? Eso Anita No, perdón Es triple X, no se puede decir Seguimos con la duda, ya hice zoom Eso Ahorita les decimos con el paisaje hermoso que vamos a tener además de este paisaje hermoso Miren Ay, papá Y Ana se siente aquí, ¿no? La Peñita Nayarit es donde estamos Estamos explorando las locaciones donde grabaremos esta historia espectacular a partir de septiembre, producción del señor Nacho Sada Arriba ¿Quién viene? ¿Quién viene? Arriba Anita Verá, 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 pájale No, te equivocaste hija Arriba los bikinis, no Abajo Será en septiembre del próximo cuando inician con las grabaciones de la telenovela Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video, bye